El invitado de hoy es un ejemplo excepcional de rigor, que es el mejor adjetivo que se le puede dar a un periodista. No es tan habitual que hable con gente tan joven. Yo debía tener como 6 años, que es el día en el que un hombre pisó la luna por primera vez. Me sacaron de la cama y me despertaron y me dijeron, tienes que ver esto porque no ha pasado nunca. Veo muy activo al futbolista. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué es lo que más te gusta? Conocimiento del medio. Conocimiento del medio. ¿Y qué estudiáis ahí? Cuéntame. ¿Qué cosas estudiáis ahí? La naturaleza. Lo político. Fíjate, el momento habitualmente más divertido para los que trabajamos en la televisión suele ser el que todo el mundo piensa que es el menos divertido. Y es cuando ocurre algo inesperado en medio de un programa. A ver, tendría que recordar. Tendría que recordar. Yo tuve la suerte, y esto siempre lo recordaré, de haber entrevistado a Rafa Nadal cuando era muy jovencito. Es complicadilla, ¿eh? Bueno. Me pregunta si yo era buen estudiante. Yo era buen estudiante en aquello que me gustaba más y peor estudiante en lo que me gustaba menos. Y esa es una lección que conviene que aprendáis. No seáis así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!